Uy, yeah, el maizal, tu movimiento a mi me esta gustando Echate pa'ca, que yo te voy a enseñar como es que se goza así Una mano en la cabeza así, la otra en la cadera así Ahora da la vuelta, que ponchera Echate pa'ca, que yo te voy a enseñar como es que se goza así Una mano en la cabeza así, la otra en la cadera así Ahora da la vuelta, que ponchera Tú tienes lo que a mí me entretiene cuando te mueves Porque nadie te detiene, yo sé que te atreves Pa' mí tú tienes lo que a mí me entretiene cuando te mueves Porque nadie te detiene, yo sé que te atreves Dale y no pares, dale y no pares, dale, dale, dale y no pares Dale y no pares, dale y no pares, dale, dale, dale Echate pa'ca, que yo te voy a enseñar como es que se goza así Una mano en la cabeza así, la otra en la cadera así Ahora da la vuelta, que ponchera Echate pa'ca, que yo te voy a enseñar como es que se goza así Una mano en la cabeza así, la otra en la cadera así Ahora da la vuelta, que ponchera Tú tienes lo que a mí me entretiene cuando te mueves Porque nadie te detiene, yo sé que te atreves Pa' mí tú tienes lo que a mí me entretiene Cuando te mueves porque nadie te detiene, yo sé que te atreves Tú estás buena como ensalada y te mando De un movimiento a mí me está gustando Tú estás buena como ensalada y te mando De un movimiento a mí me está gustando Echate pa'ca, que yo te voy a enseñar como es que se goza así Una mano en la cabeza así, la otra en la cadera así Ahora da la vuelta, que ponchera Echate pa'ca, que yo te voy a enseñar como es que se goza así Una mano en la cabeza así, la otra en la cadera así Ahora da la vuelta, que ponchera Dale y no pares, 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 Dale y no pares Valentín, el mágico varón rojo de la real leyenda Mejor conocido en la octava dimensión Como el ángel blanco de las neblinas DJ Bean, Kelvin Rey, my producer Body Boy, llévala